Mire, con tantos temas que uno tiene a diario, habíamos pasado por alto una tenista dominicana de 14 años que ha ganado dos eventos de forma consecutiva que se han desarrollado en el Parque del Este. Yo creo que tiene que sacudirse un poquito la Federación Dominicana de Tenis que preside Percio Maldonado porque como que pasan en cierto modo algo inadvertido, un hombre que dirige incluso un periódico La tenista dominicana Ana María Fedotova fue la gran campeona de la Copa Ruiseñor Santo Domingo celebrada en el Parque del Este, eso fue en plena Semana Santa, donde tomaron parte jugadores de cinco continentes. Fedotova de 14 años ganó el título de sencillos y dobles del torneo que terminó el pasado sábado En la final de sencillos, inédita para las dominicanas en un torneo sub-18 Fedotova, sembrada número 2 del evento, le ganó en un reñido juego a la otra dominicana María Castaño sembrada número 3, pero oiga, el torneo es sub-18 y ella tiene 14. Más tarde Fedotova hizo equipo con la polaca Mónica Stankiewicz, sembrada número 1 para ganar por 6-2 y 6-2 a Sara Schumate de Estados Unidos y Evelina Baseball Pero ya Fedotova había ganado en dobles también la semana pasada la Copa Colibri con la francesa Chanique Roy Gounod contra la dominicana María Castaño y Susana Schongrada Así que enhorabuena, vamos a escuchar lo que dijo la juvenil atleta del ténis dominicano Es siempre bueno para mí, me siento muy cómoda jugando aquí en el Parque del Este en casa donde jugué mis primeros torneos de tenis y la organización acá es casi perfecta, de verdad Ganar también la Copa Colibri en dobles también Sí, gané ese torneo también, lo igual que puedo decir, no fue fácil y pero muy, pero muy, pero muy orgullosa Háblame sobre tus expectativas en el futuro Voy a jugar ahora torneos en Miami, dos, una J3 y una J4 Después voy a jugar los tres J3 acá, pero los metas son jugar los Junior Grand Slams y estar en el Top 100 para el próximo año Hasta más, solamente tengo el calendario y después vamos a ver qué vamos a hacer Bueno, ahí está, felicidades para esta chica y no cabe duda que con ella, si a los 14 ya está también encaminada En este deporte tan exigente como es el tenis, no cabe duda de que en sus manos recae gran parte del futuro ahora mismo del tenis femenino dominicano Bueno, usted acaba de darle un consejo a una persona de vasta experiencia En los medios En términos de comunicacionales, ha dirigido un medio por varias décadas y lo ha mantenido a flote Contra viento y marea que es el nuevo diario que es el señor Percio Maldonado Y usted le ha dado un consejo porque si usted no cacarea sus huevos Entonces va a pasar inadvertido, usted podrá mañana dar un informe de que usted hizo, de que sus atletas hicieron Y la gente lo que se va a sorprender o le va a dar poca importancia Usted debe dimensionar y poner en contexto cada logro, cada actividad que realice la Federación Dominicana del Tenis de Campo Porque yo recuerdo cuando el periodista también y con colega nuestro, Mario Emilio Guerrero fue presidente Ahí se tosía en una cancha de tenis y salía una información de que se estaba tosiendo en una cancha de tenis del país o fuera de aquí Porque real y efectivamente hay que hacerlo Cuando hay actuaciones sobresalientes, cuando hay informaciones de interés general Yo creo que se debe usar, se debe servir la información para que llegue a la mayor cantidad de gente posible Para que nadie mañana alegue ignorancia Que hay que decir, a propósito de Mario Que ha sido de los pocos que han presidido una federación y no le cogieron el gustico a seguir Dirigió un periodo y ya Exacto Se fue, dijo que no le interesaba reelegirse Porque aquí todos sabemos que los presidentes de federaciones son per sécula seculorum Por los siglos de los siglos Mario Emilio hizo quizás un compromiso con el deporte que le apasiona dentro de los cuales Ahí está también el baloncesto y está el béisbol Mario Emilio es un hombre muy apasionado del deporte pero su deporte, el tenis Mario le dedicó porque es que el que tiene familia y tiene otro compromiso Tiene también su meta bastante clara Mario fue por un tiempo determinado, salió, cumplió y tiene otras actividades personales Porque allí no se va a buscar dinero y él tiene que mantener y tiene que trabajar Entonces ahí quedándose ahí un hombre como Mario pudiera bajar mucho lo que es la producción para la manutención de sus actividades personales Y Mario cumplió al pie de la letra Nadie puede, uno puede resaltar muchos logros, muchas cosas que se hicieron en ese periodo Pero son de esta gente que van al deporte, aportan y le dejan el terreno expedito a otro para que continúen Así es Bien, le manda saludos Manuel Camarita que está en sintonía con la ingeniera Camilo Y a usted le manda saludos Luis Chisánchez Ay, ese es de los televidentes fijos que tenemos que aportan Una estrella Que aportan Una estrella pero no como cronista solamente porque es como ser humano Que donde usted debe destacarse como estelar O sea Es el rol principal El rol principal Es el de ser humano Es usted ser un buen ser humano Y tratar cada día de ser mejor ser humano Luis Chisánchez pasa con notas sobresalientes en ese renglón Aunque suene a chisme se lo pierden las águilas con no tenerlo Lamentablemente Con no tenerlo Lamentablemente Lo único que hacía Luis Chisánchez era sumarle a esa transmisión Aportar Y a la organización Era por aporte Señores pero aquí pocos Pocos Conocen al dedillo El ambiente de los prospectos De los jóvenes que vienen subiendo Para ser parte de una organización En el aspecto de operaciones de béisbol De un equipo de pelota en la República Dominicana Como Luichi Luichi lleva un registro Como lo lleva Alexander Gómez por ejemplo Que se ha especializado en lo que es Ligas Menores Tiene hasta su página Ligamenores.com Entonces Lleva un registro Le da seguimiento diario Actualiza constantemente ese tipo de cosas Eso uno no tiene como cronista Cómo pagarle los aportes desinteresados que hace A la crónica Luichi Sánchez En bajo perfil desde Santiago Pero es una hormiguita que vive aportándole a uno datos Bueno fíjese por aquí por ejemplo Ya le escribió Sí Fíjese por aquí Nos manda El novato de Samaná Ángel de Jesús De los gigantes del Cibao Lanzador derecho Subido por Detroit Y sería cuando debute El dominicano 857 Y noveno de este año En las grandes ligas O sea que sigue creciendo El número de dominicanos Que pasan por algún diamante De béisbol en grandes ligas Otra nota Que nos envía por acá Por WhatsApp Scott Surveys El manager Y Manny Acta Coax Se perderán el partido De esta noche De los marineros de Seattle Debido al COVID-19 Christopher Negrón fungirá como el manager Para el partido de esta noche Eso Él podía darlo Ofrecerlo En los programas Para los que él trabaja En el que él produce Y en los que colabora Sin embargo Nos envía las notas Para que nosotros también Nos hagamos secos Así que gracias Claro A Luigi Sánchez